Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a un nuevo idioma para el canal y hoy vamos a estar hablando sobre Battlefield Hardline, uno de los juegos que, bueno, más polémica ha tenido dentro de lo que vienen siendo a ser los Battlefields Así que antes de empezar quiero deciros que muchas gracias por el apoyo de si Battlefield 4 merece la pena comprarlo en 2021 Muchas gracias, hemos llegado a las 7000 visitas y estoy muy, pero que muy alegre por esto, ¿vale? Así que nada, ahora vamos a hacerlo con su siguiente en la lista que viene siendo a ser Hardline y vamos a hablar de bastantes temas al respecto de este juego ya que, bueno, desde un inicio tuvo bastante hate, lo cual es completamente normal y vamos a hablar por qué se debe a esto Antes de todo, si vais y queréis ya directamente saber si merece la pena, si es un sí o un no, en mi opinión es un sí pero dejadme que me explique Bien, este juego tiene contenido DLCs de Premium, como en el Battlefield 3, digo en el Battlefield 4 y por ende, pues, digamos que las versiones del juego te pueden salir más caras o más baratas En este juego yo no os recomiendo compraros el Premium, ¿vale? Estáis viendo ahora mismo los jugadores que hay activos que son aproximadamente dos servidores llenos y uno semi vacío que bastante penoso, pero bueno, siempre van a haber esos dos servidores llenos da igual que sea un viernes, un sábado, un domingo, día, noche o tarde que va a estar siempre lleno esos servidores, lo cual, bueno, está bastante guay pero por otra parte no me gusta que no podamos jugar lo que viene siendo ser otro tipo de modos ya que, bueno, está conquista, está en modo de, bueno, de llevar dinero y demás, que hay bastantes modos pero bueno, eso es lo único que no me gusta del juego que haya tan pocos players a diferencia de Battlefield 4 o Battlefield 3, la cantidad de players es abismal comparado con esta pero bueno, en fin, cositas que yo os voy a decir respecto a este juego yo me lo compré hace poco, ¿vale? y yo nunca he sido un fan de Battlefield Hardline jugué a la beta y es más, lo tengo aquí, creo que lo tengo registrado incluso aún en mi biblioteca el Battlefield Hardline beta, o sea, la beta básicamente y bueno, pues, mi sensación ha sido agradable, ¿vale? os voy a explicar, ya no es que se centre en cuestión de soldados, en cuestión de una guerra una tercera guerra mundial, sino que este tema se centra en un tema de polisicacos pero no es tan malo como se pensaba, yo lo he probado y tanto los gráficos no son de lo mejor, ¿vale? pero bueno, para ese momento están bastante bien y además las armas, las recargas, los movimientos, todo es más fluido y por lo tanto me gusta, por lo menos a mí, bastante aunque hay algunas otras cosas que, bueno, pues veo ahí fallas como por ejemplo los movimientos excesivos a la que disparas a una persona que te puede esquivar las balas por haberle dado tres balas, literalmente porque como que le dan como espasmos al personaje enemigo que le das y pues, no sé, es muy raro, a veces pues os suceden cosas que dices pero bueno, una cosa además de haber dicho eso es que este juego merece completamente la pena yo soy muy tiquismiquis con los videojuegos y sobre todo con los Battlefields porque el de los que más me han gustado son el 3 y el 4 y pues este me ha gustado solo esa fase, ¿no? esa cosa de las armas, el PvP, la acción que brinda porque no nos vas a engañar, Battlefield 4 es una joya y nos encanta, al igual que el 3 pero por ejemplo, las animaciones y demás cosas ya se nota que son un poco toscas y pues pueden llegar a, no sé, a dar un poco de... que te chirríen los dientes, ¿no? por decirlo de alguna manera igualmente, otra cosa que no me gusta mucho de este juego es el Evolution, que ya lo mencioné en el anterior vídeo de Battlefield que si no lo habéis visto lo tenéis en la descripción y el cual es que no se rompe apenas nada es literalmente... wow o sea, normal que le pierdas en ese hate con un videojuego que costaba 60 euros, chicos 60 eurazos que no lo querían colar, ¿vale? con la versión premium y todo eso cuando era básicamente un copy-paste del Battlefield 4 mejorado con alguna cosita pero bueno, aparte de eso Battlefield Hardline tiene bastantes armas y hay un sistema que me gusta mucho el cual puede ayudar al igual que perjudicar en Battlefield 4 consigues las armas por rango es decir, a cuanto más subies de nivel podías conseguir esas armas y cuanto más matabas conseguías, pues, yo que sé mirillas, silenciadores, bipodes lo que fuese pues en este se mantiene la parte de los... de conseguir los... los bipodes, los mirillas y todo eso pero las armas es diferente ahora hay un sistema de economía es decir, por partida que ganes por partida que mates un enemigo, etcétera eso va sumándote un dinero y ese dinero a la larga pues se te queda como una especie de banco y en ese banco ya luego puedes tú comprar cualquier arma que quieras es decir, que al principio vas a tener que aguantar y lidiar con las armas de... bastante cacas cuando ya la gente va chetadas con sus armas sí, pero bueno ya luego cuando pasas ese nivel ya empiezas a tener una buena arma y ahí es cuando ya, pues la verdad, puedes jugar sin problemas y es muy, muy divertido respecto a los vehículos también quiero deciros que, bueno tendréis un gameplay probablemente del vehículo porque soy tan malo, tío que tengo que ir en vehículo porque si no, macho, me revientan aquí la peña es muy pro y yo que me lo he instalado hoy, tío para hacer el vídeo, pues joder, es que me reventaban así que bueno respecto a los vehículos no es como en Battlefield 4 que básicamente tienes APCs tienes todo tienes helicópteros de reconocimiento que vienen siendo ser los helicópteros de Battlefield 3 pero son bastante más débiles es decir, que con disparos de una ametralladora normal ya le haces daño así que imagínate pues con una un vehículo 4x4 con ametralladora como el que tengo en el vídeo etcétera que puedes llegar a hacerle bastante pupa eso me gusta bastante porque ha nivelado un poco los vehículos ya que en el 4 era muy abusivo si el tío sabía jugar con helicóptero te destrozaba e incluso podía derribar aviones y tú te quedabas con cara de qué cojones un helicóptero de rabel destruyendo putos aviones pero bueno al fin y al cabo está bien hay una cosa que no estoy de acuerdo y es la sensibilidad es asquerosa en vehículo es asquerosa 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 si la subes mucho algunas mejoran pero otras como torretas secundarias dentro de ese vehículo como que te sube un huevo la sensibilidad en fin es un poco raro ahí tendrían que bueno haberle hecho una mejora pero bueno a día de hoy no le van a hacer ninguna mejora en fin para recapitular y deciros si merece la pena o no el juego merece la pena si es divertido si pero os lo recomiendo en el caso de compraroslo a un precio normal y la edición premium si la queréis comprar pues bueno la podéis comprar pero yo personalmente no he podido jugar ningún DLC debido a que no existen servidores en los que la gente juegue a día de hoy solo están los defaults por defecto los que no te vienen con DLCs y los modos de juego de estos mismos que digo en fin me parece un poco caca ese tema de que haya tan pocos jugadores no pienso que este juego sea tan malo para tener tan pocos jugadores pero puedo entenderlos un poco que al fin y al cabo no mole el tema este de que no haya la evolution y sea solo un disparar a matar ya que en Battlefield 4 tenemos diferentes modos de juego bastante intuitivos intuitivos que no sé hablar y bueno pues yo creo que esto es lo que le ha faltado al Hardline le ha faltado un poquito más de lo que viene siendo a ser como decirlo más contenido se podría decir si hay DLCs y demás cosas pero no viene siendo a ser como una cosa interesante bien este juego debería haber sido yo creo que como una extensión una expansión o un algo del Battlefield 4 lo cual ha dejado bastante que desear pero bueno si queréis buscar y queréis compraroslo yo os lo recomiendo yo soy de España juego en PC no sé cómo estarán las otras plataformas pero a día de hoy yo lo recomiendo bastante es un juego que bueno tiene sus cosas y tienen que mejorar esas cosas pero por lo general pienso que es un juego que merece la pena y por lo menos echarle una oportunidad ya que al fin y al cabo pues está bastante bien y una última cosa que quiero aclarar la cual no me ha gustado para nada y es que en Battlefield 4 chicos vosotros recordáis que en un principio se necesitaba jugar mediante el Battlelog una página web que se te abría y tú podías jugar esto afectaba a algunos jugadores que tenían procesadores un poco malos debido a que si tú cerrabas ese navegador pensemos que es de Google Chrome o lo que sea pues algunos recursos se los llevaba de tu procesador y si tenías un ordenador ya justillo para Battlefield pues tener que lidiar con un navegador web más el juego pues a lo mejor te podía dar algún poco de Shooter Inc y de esas cosas que viene siendo ser lag pero bueno lo que sí os recomiendo si os lo compráis y no tenéis un buen ordenador esperad a que entre el videojuego una vez que estéis en el servidor podéis cerrarlo y bueno no se os sacará del servidor yo os lo doy un consejo porque antes a mí me pasaba de no poder cerrar el navegador de tener que cerrar el navegador web y básicamente ya iba el juego decente hasta que me cambié de procesador por eso si es un procesador y 5 de 4 núcleos de por ahí pues viene siendo ser ya un problema pero bueno aparte de eso cosas técnicas y esas cosas yo os diría de que le dices una oportunidad es un juego que a día de hoy pues no tiene tantos jugadores estamos hablando de unos 120 150 personas full cada 100 siempre pero bueno la verdad es que no tengo nada más que decir y si queréis compararos y estáis dudando entre Battlefield 4 y Battlefield Hardline os voy a recomendar infinitamente mejor Battlefield Hardline así que nada espero que haya quedado un poquito claro sé que algunas cosas pues me lío porque no soy aquí el mejor comentarista del planeta pero bueno una vez dicho esto espero que os haya gustado espero que bueno pues me compartáis vuestra opinión respecto a este videojuego y yo soy CarlHD nos despedimos y nos vemos en la próxima con un nuevo video adiós con un nuevo videojuego